Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de una aplicación, la aplicación se llama Chairs y bueno, te voy a enseñar, es esa que aparece ahí, la de más aquí es una aplicación que lo que hace es que tú puedes mandar e imprimir las fotos de tu móvil sin tener que conectarte al ordenador ni nada y lo puedes hacer todo desde el propio móvil aquí ves un poquito lo que sería la pantalla, que puedes escoger varias cosas, puedes imprimirlas en álbumes ahí lo ves por ejemplo, está bastantes opciones, puedes elegir imprimirlo en calendario puedes escogerlo también en cajas, en imanes puedes escogerlo también en los revelados, grandes tamaños y aquí es muy sencillo, es escoger lo que quieres, darle le darías a crear ves ahí escogerías, yo por ejemplo, cojo siempre el pack de varias fotos pero hay también opción de individuales y le harías escogiendo de cada foto del móvil que tengáis los gastos también son 2 euros pero por ejemplo, yo tengo un código de descuento para vosotros para si queréis hacer un pedido, es un código de 5 euros ahí lo tenéis, tenéis que introducir en el momento que os pide los pagos y demás introducís este código que es MONT8B y os harían 5 euros de descuento yo por ejemplo, pedí imprimir dos tipos de fotos unas que eran tamaño normal, te llegan en sobres totalmente normales y luego te viene, lo primero que te aparecía a mí por ser navidades fotos del equipo aquí lo podéis ver luego me llegaba también este adorno que me venía muy bien de señalar libro y luego me venía todo bueno, hice dos pedidos y me venían dos sobres uno era este que lo pedí fotos normales me vienen lo que es los negativos y luego las fotos normales que son por ejemplo así son de bastante buena calidad como veis hay muchos de mi gato hay muchos con amigos de la universidad y demás y luego escogí también un tamaño que era tipo no sé cómo decirlo tipo las cámaras de fotos instantáneas pues eso aquí me venía también el descuento que os digo y venían pues fotos así ya os digo, es una aplicación muy sencilla os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción y toda la información así como el código de descuento para que lo podáis aprovechar y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí